Debido a los incumplimientos nuevamente con el tema de sueldo, el pago de los sueldos de los compañeros, hasta la fecha todavía no se han hecho las acreditaciones necesarias en las cuentas bancarias de cada uno de los compañeros. En este momento se han hecho las comunicaciones al Ministerio de Trabajo para que haga las intimaciones a las empresas correspondientes por la falta de pago. Y desde ahí se tomarán las medidas que correspondan, que creo que se determinarán en una medida de fuerza. Y se podría hacer efectivo a partir del día martes o miércoles, porque nosotros hasta el día lunes vamos a hacer las presentaciones. Tenemos dos empresas que solamente hasta la fecha nos han confirmado que hoy iban a realizar los pagos. Después las demás son todas las que faltan. Hay deudas que se han ido generando, bueno, pero que son cosas que podemos llegar a esperar, pero lo que no podemos esperar es el sueldo, que también es parte de las deudas, de las que otras deudas son parte del sueldo, pero por lo menos queremos tener el sueldo nuestro confirmado en la caja de cada uno de los trabajadores. Todo termina decayendo en el trabajador, que es el último, como se dice, el último orejón del tarro y es el que está esperando para que le paguen el sueldo, y con lo que conlleva el malestar así del grupo familiar y todas las circunstancias. Gracias. 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 Gracias.